Muy muy buen día, hola a todos, la receta de hoy es sopa de poro y papa, es algo rico y nutritivo hecha con amor de mamá, seguimos con la receta Necesitamos dos jitomates picados en cubo, medio kilo de papa picada en cubo, un poro grande, rebanado, dos dientes de ajo picados Media cucharadita de pimienta, un poquito de pasote, dos cucharadas de aceite y un litro de agua Ahora tenemos el sartén caliente, vamos a agregar el aceite para empezar a hacer nuestra receta Agregamos el poro y lo vamos a sacar todo completamente, que no quede nada ahí Lo batimos para que se empiece a sofreír todo y se empiece a ablandar Lo dejamos allí un momentito para que se suavice Ya pasaron cinco minutos y el poro ya está suavecito Luego vamos batiendo otra vez y entonces es momento de agregar el jitomate Igual revolvemos el jitomate, también tenemos que dejar que se cueza muy bien Y el ajo lo voy a echar de una vez también, no puse el ajo al principio porque luego se puede quemar Cuando se estaba friendo el poro y si se quema recuerden que nos amarga la comida Entonces es importante que el ajo quede nada más un poquito frito y revolvemos Y entonces tenemos que esperar a que todo esto se cueza de nuevo un momentito Ya pasaron los cinco minutitos y ahora es momento de echar la papa Vamos a echarla toda, revolver muy bien Para que se fría un momentito también, toda bien revueltita, revueltita Para que los sabores se impregnen bien rico Y ahora es momento de echar el agua Todo el litro de agua que les dije va en este momento porque va a ser el caldito Ese caldito que les dije que va a quedar riquísimo Y le ponemos la pimientita Revolvemos, es importante estar revolviendo para los sabores Y es el momento de agregar el epazote Si ustedes tienen fresco mucho mejor Yo tengo seco porque aquí no se consigue muy fácilmente Entonces volvemos a mezclar todo muy bien, muy bien Para que se impregnen los sabores Y es el momento de desalar un poquito Yo voy a echar consomé A mi me gusta con consomé de pollo Porque pues le da un sabor más rico Esto es al gusto, como ustedes quieran No se les olvide, es importante probar Ya pasaron 20 minutitos Vamos a probar como quedó de sal Le falta un poquito más Hay que mezclar bien bien para que la sal impregne Y volver a probar Es importante probar y probar Hasta que nos quede a nuestro gusto Parece que ya quedó mejor Ahora sí, después de 10 minutos más Está lista para servirse Con este frío que está haciendo Cae muy bien al estomaguito Una sopita caliente Qué rico Vuelvo a los aromas Qué rico huele, huele riquísimo Bueno y de aquí, listo A la mesa Yo le voy a poner un poquito de limón Me encanta todo con limón Todos los calditos con limón Igual, todo es puro Mover y mover y mover Y vamos a probar Mmm, delicioso Delicioso Prepárenla Espero la hagan Es muy fácil y nutritiva Y recuerden que está hecha con amor de mamá Nos vemos a la próxima Chaito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!